El académico y escritor mexicano, autor de obras como Varia Intención, Confabulario, La Hora de Todos, Bestiario y su última novela, La Feria, Juan José Arriola Zúñiga, fue un precursor de la literatura mexicana. Su espíritu inquieto y curioso lo llevó a ser una persona autodidacta que se desempeñó como vendedor de zapatos, cuentacuentos, pero también fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, corrector de estilo en el Fondo de Cultura Económica e incursionó en el mundo del teatro al lado de dramaturgos como Javier Villaurrutia y Rodolfo Usigli. Su amor por la literatura lo llevó a posicionarse como el impulsor y referente de cuentos fantásticos caracterizados por su ironía. A lo largo de toda su carrera se le otorgaron diferentes reconocimientos como el Premio Alfonso Reyes, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, Premio Nacional en Letras y el Premio Javier Villaurrutia. En 1998 su salud empezó a deteriorarse a causa de la hidrocefalia que padecía y fue el 3 de diciembre de 2001 cuando falleció en la ciudad de Guadalajara. Sus restos descansan en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Notimex.